Hay que ir a los bifes, porque si no son solo comentarios. Por eso digo que está bueno que el presidente Milley tome nota de que reducir el déficit también es eliminar a Camesa y buscar armar otra estructura mucho más eficiente, que baje el costo energético en la Argentina, que corrija asimetrías, porque cumpliría el objetivo que él plantea de que hay que eliminar déficit. Camesa es absolutamente ineficiente y hay que bajar el costo de la energía para que las pymes no le peguen de frente, no solo las pymes, las familias también, pero vemos que cuando hablamos de pymes internacionales, de que puedan competir internacionalmente, necesitamos programas como estos que tiene Córdoba, que busca la eficiencia, busca cambiar los combustibles fósiles por biocombustibles, cambiar los combustibles fósiles por gas, créditos a tasas muy blandas y que en eso sí es un mérito que ha logrado el Gobierno Nacional, que haya crédito de nuevo para el sector privado y no para el sector estatal. Así que celebremos que ellos están acá y que trabajamos juntos para hacer crecer a nuestra industria, a nuestro parque industrial y a todo nuestro turismo villamariense. Sí, recibí de algunos ex secretarios de Nación que gobernaron la Argentina en algún momento críticas porque haciendo alusión de que no sabía nada del tema. Es cierto, no sé nada del tema. Sí sé que cuando él fue secretario de Energía de la Argentina, la energía siguió creciendo en el costo de que siguió contaminando. Acá hay que plantear tres o cuatro razones concretas. Primero, necesitamos bajar el costo de la energía en la Argentina y la intermediación de Camesa no logra ese objetivo. El déficit de Camesa no logra ese objetivo. Segundo, hay que corregir las asimetrías para que bajemos el costo de la energía en el interior de la Argentina, que es donde está el sector productivo, donde están las cadenas de valor, porque si no, es donde hay una reducción del costo de la energía en Buenos Aires, en el AMBA, pero no es justamente en el interior donde tenemos la industria, donde tenemos la cadena de valor, donde podemos agregar justamente riqueza para que ingreses divisas a la Argentina. Entonces, nosotros necesitamos eliminar Camesa por una nueva herramienta que sea mucho más, si bien una sociedad anónima, pero el Estado participa en esa sociedad anónima. Y vos fíjate que se compra la energía, por ejemplo, en algunas provincias como Entre Ríos, a un valor y se multiplica por 10 el valor de la energía que Camesa le termina vendiendo a las provincias. Y eso lo termina pagando la PYME, lo termina pagando el vecino. Entonces, hay que reducir el costo, hay que ser más eficiente, hay que ir a procesos que nos permitan, como lo hace Córdoba, ir a los biocombustibles. Los biocombustibles es una alternativa, tenemos que ir a un corte distinto, como pasa en Brasil, el 27% de corte en relación a los combustibles fósiles. Nosotros en Córdoba producimos vehículos con motores al corte del 27% que portamos a Brasil, y en Argentina no se pueden usar. Entonces, estas cosas que tienen sentido común son las que tenemos que corregir en el país.